La Candela de la Calle 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 Javi, tú te pájaro, baby, dámelo para su charla Porque cuando todo se falla Con el tiempo pasé en la charla Para el tiempo pasé en la charla You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo You know I'm a dangerous Pero preve un gato, baby, for you Hey, I'm a dangerous Pero preve un gato, baby, like the answer Hey, I'm a dangerous Pero preve un gato, baby, for you Hey, I'm a dangerous